La evolución de nuestra berenjena Que hoy es el cumple mes, ¿no? Hoy hace dos meses, hoy cumple dos meses nuestra berenjena ¿Recuerdan? Tan pequeñita hicimos la germinación Bueno, yo también quiero decirles que yo por unos días siempre los tengo en un comedor diario Que es muy soleado, no es muy grande, pero allí las tengo Pero si no son muy, muy delicadas yo las llevo afuera O sea que ella estuvo a la intemperie Sobre una mesa, pero tomando sol, como le gusta a ella A esta planta, siendo siempre regada Y lo que quiero mostrarles es que por aquí, no creo que un caracol Porque lo hubiera visto, siempre los veo Puede haber sido una hormiga O sea que siempre si las tienen sobre una mesa o en la tierra Hay otras cosas para distintas, para las, por ejemplo, pulgones, chinches Porque a cada planta la persigue una plaga Y recuerden que para las hormigas rodear siempre con café Si, es muy efectivo, nosotros lo tenemos, o sea lo utilizamos siempre en nuestra huerta Si, y para los caracoles sal También, claro Eso si, es muy bueno Entonces vamos a esperar Otro mes más Para darles noticias a nuestra berenjena Porque en realidad ustedes tienen que tener paciencia Ustedes siempre, siempre se los digo La naturaleza tiene sus tiempos Que germinan rápido algunas plantitas Si, eso es verdad Eso es verdad Pero después Ella es la que manda La naturaleza No va a crecer una más La otra, la del vecino Va a plantar al mismo día Y una está grande La otra está pequeñita No es tan así Bueno, eso es lo que yo quería mostrarles de nuestra berenjena Y que bien vale la pena Porque ya les dije la otra vez Que son plantas tipo tomateras Que alcanzan gran altura Que ustedes con una planta enorme Con una sola planta Van a tener muchas berenjenas O sea Que plantando unas cuantas Si tienen espacio Va a venir bien Pero, ¿cuál es mi problema? Y yo se los comenté Que nosotros estamos en otoño Ya estamos Hoy es 26 de abril Claro, para empezar mayo Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta pobre plantita? Y vamos a hacer en estos días Un invernadero casero Para poner ciertas plantitas Y a ver Y contarles también a ustedes ¿Cómo va a evolucionar ella? Que alcanza una altura tan grande ¿Cómo se va a desenvolver en un invernadero? Hoy, y si vamos a tener suerte Otras es más sencillo Pero ustedes Que sí En muchísimos lugares ¿No? Latitudes Están En primavera Para eso lo hice yo Para ustedes Para que aprovechen esta planta Y tantas otras Porque ahora les toca a ustedes Disfrutar De la temporada cálida De la primavera Y luego de verano Y nosotros Aquí estamos Barriendo hojas Así que bueno Les queríamos mostrar La evolución De nuestra berenjena Y la próxima vez Se las volvemos a mostrar Sí Y en estos días También les vamos a mostrar Algo que Nosotros nunca hacemos Como un tema de jardinería Pero Tenemos una linda planta de rosa Que ha dado muchas semillas Y queremos mostrarles a ustedes Cómo tienen que hacer Para sacar las semillitas de rosa Y así Tratar de multiplicarlas ¿Qué les parece? Es una buena idea Así que ahora Nos vamos a ir despidiendo Y como siempre Les decimos ¡Hasta luego amigos!